Si son nuevos por acá, ¿cómo están? Si no, saben que he dicho muchas veces, no es la flecha sino el indio. Hace poco, bueno hoy estoy en Los Ángeles, pero hace poco estaba en Ciudad de México y el día de mi cumpleaños yo decidí, vamos a salir con la cámara, vamos a cogerla suave pero terminamos yendo en cantidad de lugares y unas vainas muy bacanas y dije hombre, vamos a filmar y mostrar de que a la final se puede filmar con el celular o en su caso dado con la cámara que tengas a la mano, entonces vamos a mostrarles que tal quedó todo. ¡Buenos días, tardes, noches! ¿Cómo están? Mi nombre es Michele Díaz, bienvenido a un día más de videos hoy les quiero hablar y les quiero mostrar de por qué cualquier cámara que tenga en las manos es una cámara muy buena a mí personalmente me gustan más las dos cámaras fotográficas que tengan posibilidad de video que los celulares por una cantidad de razones que en otro momento voy a explicar, pero por hoy quiero decirles de que a la hora de la verdad no importa qué cámara tienes, si tienes un celular, si tienes una 1DX Mark II, si tienes una Sony, si tienes lo que sea para el momento de hacer videos lo más importante sobre todo siempre va a ser la historia yo el día de mi cumpleaños como les comenté salí sin mi cámara toda la vuelta pero comencé a ver una cantidad de vainas y yo dije, bienvenido, hubiera sido bacana tras la cámara, pero después como que hombre, yo tengo el celular vamos a sacarle provecho de esto y ahí fue cuando comencé a hacer una cantidad vaina muy interesante o sea comenzamos al día simplemente llegando a una hora que se llama el Castillo de Teotihuacán ¿Mustillo de Teotihuacán? Castillo de Teotihuacán, no sé, creo que es el Castillo de Teotihuacán mentiras Chapultepec y llegamos, de entrada llegamos a un lugar donde había unas ardillas muy domesticadas y yo, es que bacano y ahí dije, hombre, vamos a comenzar a hacer, vamos a hacer hoy toda la parte de la historia con el celular y te dije, vamos a hacer un video con respecto a filmación de celular entonces para ser completamente justo y válido dije, vamos a tener todo el video con el celular desde el audio que trae, desde la cámara que trae, las habilidades que trae entonces quiero mostrarles todo esto para mostrarles de que no es necesario tener ningún tipo de cámara así súper recontra megapro al momento de hacer videos, simplemente es contar una historia como lo dije al principio, el video estoy aquí en Los Ángeles, estoy con Andrea, estaba viajando de hecho cuando vean este video, va a ser el domingo en la mañana y el domingo en la noche yo voy a estar viajando para Asia aunque ustedes lo crean, estoy cerca de un lugar que se llama Six Flags por ahí se ve porque hay mucha neulina, bueno, ahí la ven si ya estaría, pero ajá, estoy trabajando, de hecho estoy en la mitad de un break de trabajo con Andrea estoy para filmar este clip de este video y quería comentarles a ustedes algo muy importante que es el momento de hacer video es utilizar lo que tengan en la mano por ejemplo, yo quiero decirles de que muchos celulares, demasiados celulares inclusive este que tengo en la mano, que es un iPhone X tiene capacidades filmográficas en unos aspectos que son mucho mejores a mi cámara por ejemplo, este celular firma en 4K, este celular si filma hasta 240 frames por segundo o sea, eso mi cámara no me lo da, eso no lo es todo aparte, la ventaja de firmar el celular es que tienes de entrada muy buenos colores naturalmente entonces, sáquenle provecho a eso al momento de contar una historia, siempre va a ser muy importante primero entender que va a ser un principio, un desarrollo y un final y todo eso aplica para los videos, cualquier tipo de video que hagan por ejemplo, yo hoy les conté que les iba a mostrar parte de mi día de cumpleaños y que les iba a mostrar por qué el celular es una herramienta muy buena para utilizar y eso es lo que voy a hacer aquí van a ver clips corticos de ese día mostrándole que ha sido su Polteveg ¿qué pasó? hay que saber lo que tiene tu celular por ejemplo, mi celular tiene una cámara lenta demasiado buena 240 frames por segundo entonces yo sé que al filmar un clip cortico de movimiento cuando lo ralentizo metió un slow-mo muy bueno que parece que tuvo un estabilizador perfecto, como no tenía estabilizador no quería mostrar como esto se mueve y todo lo otro entonces, es cuestión de saber eso la cámara lenta del celular es buena ¿dónde falla el celular? al momento de manejar manualmente el ISO o manejar la velocidad de obturación porque por default todo lo trae en una forma automática la cual a veces no es muy buena pero entonces es eso o sea, es que conozcan bien bien lo que hacen los celulares por ejemplo, aquí les voy a comenzar a mostrar en la pantalla cómo configurar su celular si es iPhone en Android no lo sé porque hay demasiadas formas pero si es iPhone, de cómo configurar para tener un vídeo bueno yo recomiendo que se vayan a filmar a filmar, no en cámara lenta, sino filmar a alguien firmen en 24 frames por segundo eso es lo más cinemático eso, de hecho, lo voy a mostrar la próxima semana en cuanto a las especificaciones técnicas al momento de filmar pero 24 frames por segundo les va a ayudar a tener algo filmográficamente muy bueno y ya después 60, 120, 240 para el slow-mo sea en 1080 va a ser muy bueno para tener como tomas de B-roll ese famoso como que relleno como tal a los vídeos entonces, acá les estoy mostrando practiquen y me dicen cuando vayan a hacer vídeos hoy en día no es necesario tener una gran cámara y a mí siempre me gusta poner el ejemplo de mi hermana Masai, quien con un celular llegó a 150 mil suscriptores en YouTube y todo lo hizo con un celular tu celular puedes filmar, editar, montar a YouTube sin ningún tipo de problema pero qué pasa, llega un punto en el cual tú vas a querer verte un poquito más profesional el rey de todo el vídeo siempre va a ser la historia si la historia es entretenida, bacano si no, pues la gente se va a ir del vídeo y ya eso no lo hace ningún tipo de cámara o sea, ningún tipo de cámara puede ser una red 8K no va a hacer diferencia de tener a la gente atrapada sí, una cinemática bacana va a hacer que la gente como que diga wow, oh, esa cosa pero hay factores que van a hacer que tu vídeo sean buenos y que tengas un celular o una cámara créeme que no es uno de esos ahora, si tu historia es buena si tu mensaje es bueno y aparte, le montas una producción buena pues obviamente va a ser mucho mejor ¿a qué le aspiro yo? a tener siempre un poquito o sea, yo he tenido un progreso en el cual yo digo, hombre, estoy desaprendiendo todavía no soy la autoridad en el momento de decir esto es bueno o esto es malo pero es cuestión de aprender y es cuestión de irles enseñando también a ustedes lo que hay a diferencia de mi hermana que le pegó un momento viral y lo siguió aprovechando estoy trabajando fuertemente por crear una audiencia aportar un valor y dentro de las cosas que quiero hacer es darles el valor a ustedes explicarles de que no es importante no es vital un equipo si, a mi me gustan las cámaras si, yo sé mucho de cámaras si, yo recomiendo de cámaras si, si tuviera plata tendría una cámara que me diera más posibilidad de hacer más vainas pero en el momento no es lo vital lo vital siempre es trabajar con lo que tienes entonces es eso es cuestión de acomodarse a lo que tienes y como dije al principio no es la flecha sino el indio entonces si saben hacer bien las vainas y saben utilizar lo que tienen créanme cualquier cosa les va a servir más que todo esto es invitarlos a que prueben nadie sale bueno contando una historia de entrada es prueba y error es hágale es hágale otra vez esto no me sirvió volvemos a hacer entonces quería mostrarles hoy un vídeo un poquito más más crudo más raw sin tanta adición sin tanta vaina utilizando el celular para mostrarles que todo es posible o sea todo se puede hacer en la era de las de las tecnologías y del internet cualquier tipo de medio es bacano para dar un mensaje sea que lo quieras dar por youtube sea que lo quieras dar por instagram sea que lo quieras dar por twitter por linkedin por snapchat lo que sea la idea de todo eso es siempre dar un mensaje contar una buena historia porque la historia es la que va a atraer a la gente para los que quieren hacer una tarea busquen porque DJ Khaled se volvió famoso y el fiasco de cuando se quedó varado con un jet ski en Miami esa es una tarea que les dejo y todo lo hizo por un celular y snapchat entonces hasta acá de que era el vídeo del día de hoy espero lo hayan disfrutado díganme si si entendieron el mensaje díganme si no lo entendieron el like me ayuda un pocotón si no les gusta pueden dar el dislike y díganme por qué síganme en mis redes sociales en twitter estoy muy activo últimamente también en linkedin también en instagram arroba micheletdíez en todos esos lados suscríbanse si no me han hecho activa la campanita y nos vemos la próxima semana chao chau Gracias.